Espérame Max Aquí tenemos a Maximino Maximino Aquí tenemos a Mi esposa disfrutando de la playa Y el Max queriéndose bañar Pero no se anima Agua se cayó Pensé que era un billete Playa Brujas, Mazatlán Cerritos Tenemos a Manuelito disfrutando de la De la playa Ahí viene ¿Qué pasó, Mazatlán? ¿Cómo te la estás pasando, Manuel? ¿Qué tal, hermano Ulises? ¿Youtuber? Mister Pesca Ulises López Búsquenlo en el canal Al de él ya no Ya tiene muchos Al de nosotros También Tenemos a Ulises Youtuber Muy conocido por Todos los amantes de la pesca Culiacán Sinaloa Mochis Mazatlán Tocolobampo Todos esos lugares No ha salido de él Tiene muchos videos ahí Muy reconocido Y aquí nos tenemos Amigo y hermano en Cristo Disfrutando la playa Enseñando ya mi niño Y ya A usar la tabla Manuel Anda sin tabla No, mijo Para que lo haga Para que lo haga Hermano Hágalo usted Sí, hermano Hace para acá Hace para acá No te ¿Cómo le haces? ¿Cómo? ¿Te cae la bola? No quiero que te vayas para allá Ya viste lo que pasa Voy Te jala y te tumba Voy a ir a ver los pescaditos No, está muy lejos Correle, correle para allá Mira, hay que ver al hermano Ya, lo sigo corriendo Espérese Mira, mira, ahí viene No, no la agarró bien Ay, Dios Amigo, hace aquí la para el hermano El favor ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 Te quiero agarrando ya por acá De aquí para allá No, no, no se se va ¡Ay! Se me devolvió Fijo por fuera ¡En mi mar! Soy yo básicamente Hace para acá, hace para acá Pero no te pongas así Aquí sufriendo del mar Ya fue listo Saludos Se llama Plaza Playa Playa Brujas Estamos con el youtuber Ulises López, señor Pesca Ulises López Pesca También con El top gamer El top gamer